Sí, la verdad es que está buenísimo. Nosotros queremos participar en todo. Por ahí nos hacen unos cuantos goles, pero mejoramos un montón y nuestro entrenador siempre nos dice que lo importante es jugar lindo, jugar limpio, ser buenos con las compañeras, ser respetuosos. Así que sí, fomentamos el juego limpio. Somos todas de apóstoles, así que, bueno, pueden venir a alentar a Apóstoles Fútbol Club. Se suma a la familia también. Vemos las tribunas, la familia, los esposos, los novios, los hijos. Y eso también le da un colorido importante. Sí, la verdad es que el fútbol es una pasión, sobre todo para los argentinos. No sé por qué nos encanta tanto. Y por lo menos en mi caso, mi familia viene, viene contenta. Y es divertido. Y tenemos, por supuesto, el apoyo de todos los que nos quieren. Entrenan, digo, eso es importante contarle a la gente. Digamos que lo están tomando de una manera lo más profesional posible, por así decirlo. Trabajo, la familia y demás, pero también hay momentos en la semana donde se juntan a entrenar. Sí, la verdad es que por ahí se nos complica porque la mayoría tiene hijos, trabaja. Ser mujer en el siglo XXI, bueno, ser hombre también es complicado en el siglo XXI. Poder ocuparnos de todo lo que la sociedad nos exige. Pero es fundamental el deporte, es fundamental. La verdad que personalmente me desconecta. Hablo con las chicas y les pasa lo mismo. Así que tratamos de buscar esa hora de organizarnos para ir, divertirnos y hacer algo sano. Y a la vez solidario. Una acción solidaria, más allá de generar un equipo, de formar un equipo para jugar al fútbol. También en este gesto y esta parte solidaria, ¿no? Sí, la verdad es que es muy importante. Y les invitamos a todos a poner me gusta en las páginas, en las redes sociales. Porque la idea es seguir haciendo este tipo de actividades. Como somos muchas mujeres, somos muy activas, tenemos mucha energía. Estamos tratando de hacer estas obras. Así que también si alguien necesita algo, se puede acercar a través de las redes sociales. Y podemos organizar alguna campaña entre todos. Quiere que sea un puntapié para generar muchas cosas más. Tal cual. Además, obviamente, al margen de los fines sociales, nos pueden venir a ver. Somos bastante principiantes todavía. Pero le ponemos mucha garra. Y bueno, así que están invitados a formar parte de la hinchada Kamikaze. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!